Durante el día soy Marinette, una chica normal con una vida normal Pero hay algo cerca de mí que nadie sabe aún Y no lo sabrán porque, bueno, es un secreto Es Ladybug, fuerte ya es, lista la acción cuando hay temor Es Ladybug, suerte tendrá, con el amor todo es mejor Es Ladybug